...su acceso a todos los ciudadanos del municipio, establecer las atribuciones de las autoridades encargadas de aplicar el presente ordenamiento, establecer los lineamientos para el manejo del padrón de artistas y artesanos y regular los servicios que el Instituto Municipal de Agricultura de Celaya presta a la ciudadanía. Tipo de ordenamiento y periodicidad de su actualización, el reglamento municipal tiene una actualización cada tres años o cuando la normatividad aplicable en la materia se reforme o surjan nuevos requerimientos en el municipio. Las materias reguladas, el arte y la cultura, los sectores regulados y los sujetos de regulación, pues el sector público y el sector privado. Bueno, aquí tenemos una larga lista del índice de regulación. Trámites y servicios relacionados con la regulación, bueno, servicios de cursos y talleres, que son parte de la relevancia y de la base del Instituto de Agricultura, el uso de espacios en Casa de la Cultura, Casa del Diezmo, la concha acústica, el uso de espacios en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras, el acceso y uso de espacios en galerías y parques Ochipilites, tercera sección mejor conocida como Parque Xinhai, contratación de la banda municipal, acceso al Museo de Celaya Historia Regional, acceso al Museo de Arme de Celaya Octavio Campo, el uso de los espacios del Parque Fundadores 450, los servicios de las bibliotecas públicas municipales, servicios de promoción y de institución cultural, inscripción al padrón de artistas e inscripción al padrón de artesanías. Exposición de motivos, objeto de la regulación y mejora prevenida. La problemática o la situación que da origen a la intervención gubernamental, bueno, pues en el transcurso del presente ejercicio se adicionaron nuevos inmuebles al Instituto de Agricultura, como ustedes lo saben, el Parque Fundador de 450, no se encuentran normados en el reglamento vigente y además de que no se precisan los trámites y servicios que brindan el propio Instituto de Agricultura, lo cual da pie a una reingeniería transregulatoria como organismo. Los objetivos generales de la regulación, bueno, pues regular el funcionamiento de la estructura orgánica del INSMAC, reconocer y regular la actividad de los derechos culturales en el municipio de Celaya, la promoción, el fomento y la difusión de las manifestaciones culturales y artísticas con el fin de facilitar su acceso a todos los ciudadanos del municipio de Celaya. Por el año pasado, estamos dentro de los ocho penderos lugares, entonces eso es un elemento muy importante. Seguiremos trabajando con la plataforma Gendedor Digital, creemos que esto no es un trabajo nada más del municipio, sino que aparte de fortalecimiento económico, este es uno de los programas únicos en el país, en donde le reembolsamos el costo total de los trámites municipales para la obtención del permiso de uso del suelo. ¿Qué significa? Con eso estamos fomentando la formalidad, con esto estamos fomentando que todos los negocios estén debidamente regulados, pero principalmente con este fomento lo que hacemos es con este reembolso, pues apoyar a que la gente daña. En este de enero a noviembre hemos apoyado a 65 empresas, la verdad es que también necesitamos hacer también otra estrategia de promoción para poder apoyar a más empresas. A veces algunas empresas inician el trámite, pero se quedan adaptando, es un trámite muy engorroso, de hecho hemos hecho algunas adecuaciones para poder facilitar este trámite. Y bueno, apoyamos a 65 empresas con un monto otorgado de 230.000 pesos, si bien realmente no es generando empleos de 600 empleos y un capital de inversión de 37 millones, un poco más de 37 millones. A través del centro de atención empresarial se generan apertura a 181 empresas, o sea, de estas 181 empresas apoyamos solamente 65. Las demás estaban también en el proceso, se han generado 2.400. ¿Listo? ¿Soniendo? Por favor.